Bueno, tocamos ahora el tema económico, ya que muchas frutas y vegetales producidos aquí en el país podrían bajar de precio considerablemente en los próximos días debido a la veda temporal que tienen Estados Unidos y Haití hacia esos productos. Así lo vaticinó el economista Antonio Siriaco, quien explicó que a propósito de la situación, los dueños de las mercancías deberán abocarse a la reducción de sus precios en el mercado local para compensar un poco las pérdidas. No obstante, señaló que las mismas serán muy significativas. Si sigue esa restricción se van a dañar o se pueden dañar, por lo tanto hay que lanzarlo al mercado interno como para que los productores o exportadores disminuyan sus pérdidas, porque eso hay que decirlo, van a perder, van a perder porque ya hay toda una especie de retraso en los embarques y como consecuencia son productos que son altamente perecederos y como consecuencia eso va a dañar toda la forma del producto y pierde su capacidad de exportación. De manera que yo consideramos nosotros que eso va a ser perjudicial para los productores y exportadores agropecuarios. Haití prohibió la importación de frutas dominicanas, mientras que por otra parte al país llegaron técnicos estadounidenses para discutir la situación de la mosca del Mediterráneo que ha provocado esta veda.